Hola, buenas noches. Son jóvenes y suficientemente preparados. Quizá por eso, y porque en España la mayoría solo encuentra trabajos temporales, cada vez son más los enfermeros y enfermeras españoles que hacen las maletas en dirección a Gran Bretaña. En la última década han ido 600 y solo este año ha habido un centenar de nuevos contratos. El destino no es casual. Inglaterra es la cuna de la enfermería y en ese país el grado de especialización es muy alto. Pero la paradoja es que en España no sobran enfermeras. Según el Consejo General de la Enfermería, hacen falta nada más y nada menos que 150.000 para atender de forma adecuada a los pacientes y acercarnos a la media europea. Sin embargo, la realidad es la que es, y aunque la mayoría vuelven, son muchos los que deciden volar por su cuenta lejos de España. Informe semanal ha estado con ellos y ha sido testigo de su nueva vida. Flores Nightingale fue de las primeras enfermeras en llegar a un campo de batalla. Fue en la Guerra de Crimea en el siglo XIX y fue allí donde comprendió que la enfermería no era solo curar, también cuidar, casi con mimo, para que los heridos recuperasen su energía vital. Nacía así la enfermería moderna, que en Inglaterra mantiene ese espíritu inicial con el que María comienza su jornada de trabajo. María lleva tres semanas en el Hospital Público de Kingsland, una pequeña ciudad al norte de Inglaterra. Llegó con un grupo de 25 enfermeros españoles y, como todos, ha tenido que pasar las dos primeras semanas de cursos para demostrar que sabía poner una vía, sacar sangre o tomar tensiones. Una garantía que exige el hospital para asegurarse de qué puede hacer cada profesional. María atiende una unidad de observación, está a una o dos horas con los pacientes y siempre asistida por otra enfermera más experta. Venir aquí era su sueño y piensa quedarse varios años. En España, por ejemplo, si trabajabas de noche, yo tenía 35 pacientes a mi cargo en una planta normal. Aquí es imposible. Aquí tienes seis y además son dos enfermeros y un auxiliar. Con lo cual el trabajo está... o sea, es diferente. Y el trato con el paciente, bueno, primero el idioma, que eso es una limitación. Y lo segundo que tienes que tener en cuenta que el trato con el paciente en España es diferente. Tú si quieres aquí tocar al paciente le tienes que preguntar primero. Para casi todo necesitas un consentimiento del paciente. Para casi todo. Pues los pacientes enseguida notan que somos extranjeros, por la forma en la que hablamos inglés, pero yo no tengo ninguna queja. O sea, son súper buena gente con nosotras. Súper buena gente. No nos hacen sentir diferentes, nos tratan como uno más. Miguel suele venir al hospital en la bici de segunda mano que compró por 30 euros. Así apenas tarda 15 minutos en llegar desde el centro hasta el hospital comarcal de 400 camas y numerosas especialidades. A diferencia de María, Miguel sí tenía trabajo en España, pero temporal y de servicio en servicio. Un mes en neonatología, otro en urgencias, en otro centro. Aquí le ofrecían un año de contrato, con posibilidad de ampliarlo. Está destinado en urología, en un turno de 7 horas y media, que siempre se solapa con el siguiente, con lo que nunca faltan enfermeras. Además, la mayoría están especializadas. Se percute sobre todo de siempre, que es lo más importante, no olvidemos, de cara al paciente. Porque el paciente siempre sabe que va a tener delante un profesional que le va a tratar, por ejemplo, su diabetes. Hay una enfermera especialista en diabetes y esa enfermera sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, según el perfil de ese paciente, para tratarlo. Entonces, no es que quite o dé trabajo, simplemente hace que la profesión se desarrolle mejor, incluso que el profesional se sienta más valorado. La atención y el cuidado al paciente es tan importante en el sistema británico, que la mitad de la plantilla de este hospital, 1.100 de los 2.400 empleados, son enfermeras. Hay hasta 10 categorías entre las supervisoras generales, las responsables de servicio o las auxiliares. Un baile de uniformes que, sin embargo, permite saber en cada momento a quién tienes delante y quién te puede ayudar. Creo que es muy bueno porque están trayendo otra cultura. Su conocimiento es muy amplio, hacen cosas diferentes a nosotras. Así que también podemos aprender muchas cosas de ellas. Sí, yo pienso más o menos lo mismo. Creo que su sistema es bastante interesante para tenerlo en cuenta. Ver cómo hacen las cosas, para innovar en la práctica. Así que creo que ir a España sería bastante bueno y bastante útil. Lo haría si tuviera oportunidad. Bueno, pienso que nuestra experiencia con las enfermeras españolas ha superado con creces las expectativas. Se han integrado muy rápidamente y han añadido un enorme valor. Hoy los cirujanos han estado comentando que sus habilidades técnicas son muy altas y hemos promocionado alguna de ellas mucho antes incluso de lo que habíamos pensado. Con esto tenemos un valor añadido y una situación en la que todos ganamos algo. Yo estoy bastante contento con el equipo que me ha tocado. No sé, la verdad es que me tratan bastante bien. Yo cada día estoy haciendo más cositas. Últimamente me están dejando ya coger vías, tenemos todos los cursos. A diferencia de ellos, ¿te das cuenta? Que llevan dos años aquí trabajando, por ejemplo, y no cogen vías, no ceden sueltos, no... Esto es cuestión de tiempo. Pero vamos, que poco es. Yo cada día me siento más segura trabajando. Al principio estaba más nerviosa y ahora más segura. Vale, ya, ¿no? Ah, me encanta, ven. Pero... ¿Qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? No sabía que estabais descansando ya. Sí. Tomando un cafetito. Joder, ¿qué es eso? Mira, que es que me lo han dado las de la planta. Es la revista. Enrique, Raquel y Jorge se han reunido para el café de media mañana y Amaranta les enseña la foto de grupo que publica el boletín del hospital. Lo más difícil de momento es distinguir el acento y acostumbrarse a informar del estado del paciente. Una tarea delicada, reservada aquí a los enfermeros en cuanto que son las personas más cercanas a ellos, sus cuidadores en todos los sentidos. Por eso, los exámenes de selección incidían mucho en sus cualidades. Les hicimos cuestionarios técnicos para saber qué conocimientos clínicos tenían, pero también sobre temas profesionales, contabilidad, confidencialidad, responsabilidad, ese tipo de cosas. Y queríamos saber también cómo reaccionarían bajo determinadas situaciones. Eso era lo principal para nosotros, pero obviamente necesitábamos saber qué experiencia tenían en las áreas en las que iban a trabajar. Lo peor de Kingsley para los españoles es el clima. A las 5 de la tarde es prácticamente de noche y ya en pleno diciembre hace mucho frío. El hospital les ayuda a encontrar vivienda por 300 libras al mes, algo más de 300 euros. Reunirse en casa para tomar el té o ver una película ya es parte de la vida cotidiana, aunque hoy Laura y Raquel tienen la visita de amigos españoles con los que irán a Liverpool el fin de semana. A Laura, como al resto de sus compañeros, los vimos hace unos meses en Madrid en los exámenes previos. Fue una selección dura, de 700 aspirantes en toda España, de los que quedaron 70 finalistas. Laura consiguió su contrato y ya está aquí, trabajando como los demás. Quiere quedarse al menos tres años y especializarse quizá en cardiología. Ruth ha hecho ya el camino de ida y vuelta de Inglaterra. Estudió allí la carrera, trabajó cuatro años en una unidad especializada de hematología y trasplante de médula y ya de regreso a España, trabaja como interina en el Hospital Público de Burgos. Además da clase de inglés técnico en la fundación de la universidad. Cree que ambos sistemas sanitarios son buenos, uno con más enfermeras, en España con gran capacidad técnica, pero sí recuerda como muy positivo el que sus primeros meses de trabajo tuvo una supervisora de apoyo. Esa es una idea que es muy buena para las enfermeras que acaban de terminar la carrera, aquí en España se podía hacer eso, que alguien hubiera lo que se llamaban allí las mentoras, que vinieran a las plantas y dijeran, bueno, estas enfermeras son nuevas en la planta, llevan poco tiempo, que las estuviera supervisando en la práctica, para evitar errores, para la seguridad del paciente y para la confianza de la enfermera. Pero volvamos por unos instantes a Inglaterra, esta vez a Huntingdon, a 100 kilómetros de Londres, porque la historia se vuelve a repetir. Otro grupo de 16 enfermeras españolas acaba de llegar contratada por el hospital público y empiezan sus trainings. Este de reanimación es una práctica básica para cualquier sanitario y conviene recordarla. En estos trainings nos han enseñado cómo son los instrumentos de aquí, las vías son diferentes, cómo sacan sangre, por qué no lo hacen con los sistemas que le hacemos allí, y también nos enseñan el funcionamiento del hospital. Yo he venido aquí con la idea de quedarme no sé cuánto tiempo, yo no vengo para un periodo concreto, o sea que tal vez puede ser un año o dos, que puede ser toda la vida, es que no tengo ni idea. Y sobre todo porque Inglaterra da la oportunidad que España no da, que ofrecen un puesto de trabajo en un lugar público, y España no lo da. Por lo que he visto creo que están bastante experimentadas, parece que han hecho trabajo en planta antes de llegar a Inglaterra y obviamente tienen este conocimiento de su país. Mientras otro grupo realiza los cursos de documentación para conocer el sistema sanitario. Es para explicarnos un poco todo lo que tenemos que hacer cuando un paciente llega a la planta, las preguntas que le tenemos que hacer, todos los papeles que tenemos que rellenar, pero vamos, tiene muchísimo más papeleo que en España. Si algún paciente está agitado o se va a causar daño a sí mismo, allí por ejemplo está permitido, pidiéndole permiso al familiar o incluso al médico, por ejemplo, utilizar alguna sujeción. Pero aquí no, aquí está totalmente prohibido, aunque el paciente se pueda causar daño a sí mismo. O, por ejemplo, quitarse algún catéter o cualquier cosa. Pero los recién llegados tienen esta vez un referente en Lucía, otra enfermera española que llegó hace ya un año. Lucía ya pasó todos los certificados y puede atender libremente a los enfermos. Ahora se prepara para estudiar matrona, una especialidad escasa en España y que aquí podrá hacer de forma gratuita y cobrando el sueldo de enfermera. Creo que las enfermeras españolas han llegado con muy buenas habilidades técnicas, lo cual es fantástico, por lo que pueden llevar a cabo todos los quehaceres de la enfermería, como canulaciones, inyecciones. Creo que su lucha es el cuidado que damos a nuestros pacientes y otros aspectos de la enfermería que son muy importantes para nosotros, como nutrición, hidratación, las áreas de presión, que no existan colapsos. Lucía, como todos, tiene pocos enfermos a cargo, pero se ocupa de ellos de principio a fin. Hoy va a darle el alta a Susan, pero antes de hacerlo se asegura de preguntarle si tiene calefacción y oxígeno en casa y si hay alguien allí que pueda cuidarla. A nivel sanitario, aunque parezca mentira, están utilizando las nociones básicas de cuidados básicos de enfermería que nosotros en España los hemos como olvidado, nosotros hemos llegado a tratarlos como sacar sangre, electros y ya está. Aquí no, aquí tratas el nivel social de una persona, si la persona se va a poder ir a casa, si tiene cuidadores en casa, si la familia se va a poder hacer cargo y si tiene dinero para irse a casa o le tenemos que buscar una residencia hospitalaria, lo que sea. Entonces, aquí a nivel de enfermería, lo que es la enfermería tiene que demostrar muchas cosas, seguir avanzando y seguir estudiando constantemente. Y a nivel social nos llevan una ventaja mismal. Ya al caer la noche, los veteranos han preparado una fiesta sorpresa para los recién llegados. Les quieren tranquilizar y animarles. Todo es todavía demasiado nuevo para ellos, pero lo importante, les dice Ana, es que han llegado. El consejo que le daría a los compañeros que acaban de llegar es que paciencia, que sean abiertos de mente, que las cosas son distintas a las que ellos están acostumbrados a ver en España y que no se puede intentar cambiar el sistema. Y nada, simplemente eso. Que yo estoy muy a gusto, se aprende un montón. Y es que nada más. Es sábado y día de mercadillo en Huntingdon. Ana acude, como todos, a las compras. Ya sabe lo que va a cobrar, unos 1.400 euros, prácticamente como en España. Pero no es el sueldo, sino un contrato de larga duración lo que le ha traído aquí, a la cuna de la enfermería, por la que han pasado ya otras 600 enfermeras españolas en la última década. Mientras, en España, solo los hospitales públicos deberían incorporar al menos 60.000 enfermeras más para igualarnos a la media europea. Una pausa ahora para la publicidad y volvemos enseguida.